El proyecto Más Bosque, financiado por el Fondo Verde del Clima y ejecutado por FAO, es una de las primeras iniciativas de estas características en el mundo. La adjudicación de este proyecto, desarrollado por el Ministerio de Agricultura y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal CONA, es un reconocimiento al país y a los esfuerzos implementados por el Gobierno para cumplir con los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático y la degradación de las tierras. El proyecto permitirá incorporar alrededor de 25.000 hectáreas de bosque nativo a nuestro país entre el Maule y los Lagos durante los próximos 5 años. En total, son unas 57.000 personas que se verán beneficiadas directamente y todo el país de forma indirecta por estas acciones que se centrarán en el manejo sustentable, restauración, reforestación y prevención de incendios. Además, esperamos poder capacitar y sensibilizar a más de 2.000 personas para informar y educar sobre los ecosistemas nativos y la acción climática. Estas acciones, que se basan en la colaboración de distintos actores del mundo público, privado y la sociedad civil, se ejecutan en diferentes territorios, promueven un desarrollo sostenible para el bosque nativo, reducen las emisiones, protegen los recursos ambientales y sociales y ponen en valor sus servicios ecosistémicos conectándolos con el desarrollo del mundo rural y sus comunidades. El cambio climático es sin duda un gran desafío y tenemos que ser parte de la mitigación, pero también adaptarnos a él y esta reforestación planteada es parte de este importante proceso que requiere del compromiso y acción de cada uno de nosotros.